El desfile de las rosas es un espectáculo que atrae a más de 80 millones de personas alrededor del mundo. Espectadores pueden apreciar la belleza de inmensas carrozas vestidas de flores, animadas bandas musicales y presentaciones secuestres en un recorrido de casi 9 kilómetros. Su historia se remonta a 1890, cuando se realizó el primer desfile para celebrar la bondad del clima de California. En sus inicios, desfilaban carruajes de caballos decorados con flores. Fue evolucionando con la llegada del automóvil y la tecnología, convirtiendo al festival en una exhibición grandiosa de creatividad, talento y maravilla técnica, y haciendo que el evento creciera hasta convertirse en una atracción internacional. Yo soy Pelé, yo soy el gran macho. En el 2020, por primera vez en la historia del gran desfile de las rosas, los latinos tienen un rol prominente en casi todos los aspectos del evento. Comenzando con la primer presidenta latina del torneo de las rosas, Laura Farber. Originaria de Argentina, Farber eligió como tema del desfile el poder de la esperanza, enfatizando la importancia de inmigrantes en el país y las oportunidades de superación que ofrece Estados Unidos. Esperanza representa tanto los sueños, las cosas que se pueden realizar, la dignidad, el respeto, la felicidad, las aspiraciones y lograr y tener éxito. Para ejemplificar el tema, escogió como anfitrionas a tres reconocidas latinas, las actrices Rita Moreno y Gina Torres, y la gimnasta olímpica Lori Hernández. Y como invitados de honor, a Jaime Jarrín, la voz de los Dodgers en español desde 1959, Sonia Manzano, personaje de Plaza Sésamo durante 40 años, y la astronauta Elena Ochoa, la primer latina en ir al espacio en el transportador Discovery. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.